Quiero irme conmigo Quiero irme conmigo Quiero irme conmigo Libre sin ningún pretensión Donde todo sea perfecto Donde no haya ningún mal recuerdo Mi mundo es real Escaparme de la jaula de cristal De mis miedos, mis complejos Y no mirar atrás Solo una captura De un artista sin recuerdos Y las dudas no puedan entrar Libre sin ningún pretensión Donde todo sea perfecto Donde no haya ningún mal recuerdo Mi mundo es real Yo siento que el tiempo me pone y me dejó Y hacer mi historia realidad Me mojé al recuerdo Para buscar mis sueños No tengo nada No tengo nada Que esperar Libre sin ningún pretensión Donde todo sea perfecto Donde no hay ningún mal recuerdo Donde no haya ningún mal recuerdo Donde todo sea perfecto Donde todo sea perfecto Donde todo sea perfecto Donde no haya ningún mal recuerdo Donde no haya ningún mal recuerdo Donde todo sea perfecto Donde todo sea perfecto Gracias por ver el video.